¡Como que no! ¡Claro que si! ¡Llegó a loco! ¡Estrucha! ¡Cumbia viola! A ti me recabrió, a vos te recodió, que tu señora la saque a bailar Y en la pista me la crea chapullar Y después de este tercer tema, un trance yo le mandé Y después de este totema, a la cama me la llevé Y ahora que pasa un tiempo, un hijo va a tener Y ahora que pasa un tiempo, un hijo va a tener ¡Qué tornudo! ¡A ver qué ofrece a cuidar a la mujer! ¿Vos te querés matar? ¡Con un hijo! ¡Vos te querés matar! A tu señora yo me la pude marchar A ti me recabrió, a vos te recodió, que tu señora la saque a bailar Y en la pista me la crea chapullar Y después de este tercer tema, un trance yo le mandé Y después de este tercer tema, a la cama me la llevé Y ahora que pasa un tiempo, un hijo va a tener Y ahora que pasa un tiempo, un hijo va a tener ¡Vos te querés matar! ¡Con un hijo! ¡Vos te querés matar! ¡Con un hijo! ¡Vos te querés matar! A tu señora yo me la pude marchar A tus señoras yo me la pude enganchar